Perdóname Si pido más que lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos me han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otro brazo, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mi abecer Perdóname 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 Y no busques un motivo ni un porqué Perdóname Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Gracias por ver el video